Pero hoy queríamos arrancar el noticiero de la manera que en realidad hemos enmarcado como la noticia del día. Es una noticia muy importante, una noticia ambigua, porque en realidad la desgracia de una persona genera, lamentablemente, en este caso extrema, lo irremediable, en un caso extremo de salud, alguien que lamentablemente fallece, pero con la suficiente conciencia de pensar en el otro antes de lo ocurrido, permite vida, permite la donación de órganos. Hoy en Villamaría, nuevamente en el hospital, se ha realizado una importante ablación de órganos a una persona fallecida. Una nueva ablación, como decíamos, múltiple, se realizó en el hospital villamariense con un gran, gran trabajo por parte de sus profesionales que pedirá a diferentes personas que estaban, le va a permitir en realidad, a diferentes personas que estaban en la lista del INCUCAI recibir los órganos y tejidos de un hombre de 61 años. Este hombre había ingresado al hospital con una hemorragia cerebral irrecuperable, no quirúrgica. Y ayer por la tarde, respetando los protocolos, un electroencefalograma confirmó su muerte cerebral. De esta manera, se iniciaron los contactos con ECODAIC, filial de Córdoba, como del INCUCAI, para llevar adelante la ablación. Inmediatamente llegaron equipos del Hospital Italiano de Buenos Aires y de la capital provincial. Los profesionales llevaron adelante una ablación de hígado, de ambos riñones y de córnea, según lo que confirmaba el doctor Luis Esguiaro, exdirector del hospital. Es una información importante, relevante, muy importante, muy relevante, dentro del contexto también de una Argentina que necesita de la solidaridad del otro. Y pensarlo, tengamos en cuenta que ya tenemos una ley, haciendo referencia a la ley Justina, que ha cambiado los protocolos con respecto a la donación, pero siempre es importante y siempre es relevante generar conciencia contándote esta información que tiene que ver con eso. Obviamente que dentro del protocolo también se resguardan los nombres, tanto de la persona que ha sido el donante, como de aquellos que van a recibir los órganos.